Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que les sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán serán suyos Marlene y Tarzán serán suyos quien compra nuestro billete compra la felicidad Con nosotros viaja el sueño y la noche La alegría, la sorpresa y el carnaval Todos juntos iremos allá Todos juntos Quien compra nuestro billete compra la felicidad Viaje con nosotros y quiere gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar De todo al pasar y disfrute De todo al pasar y disfrute De las hermosas historias que les vamos a contar Todos juntos Da 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 do da 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!